Vamos a ir a Génesis 1.26 y allí mismo Génesis 11.5 al 7 Vamos a prepararnos con la Palabra del Señor en esta mañana en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen es decir, a nuestra inteligencia es lo que se traduce otra parte en el hebreo conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y en el versículo 11, capítulo 11 dice Génesis 11 y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los Benéi Adán los hijos de los hombres y Yahweh dijo aquí el pueblo es uno y la lengua que ellos tienen es una y esto es lo que ellos han comenzado a hacer y ahora nada les será imposible para ellos de lo que se propongan hacer vamos, descendamos y confundamos sus lenguas para que no escuche un ish, un hombre el hablar del otro oremos amante Dios y Padre Celestial estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu amado Jesucristo que su palabra Señor no regresa a usted vacía sino que de fruto para los corazones en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén vamos a hablar de la inteligencia artificial que ya se ha venido trabajando desde muchos años atrás y han venido interfiriendo en esta generación casi en gran porcentaje la inmensa mayoría de ustedes ya no en la inmensa mayoría ya no actúan por su propia cuenta sino por su propio teléfono celular o su computadora la computadora y su teléfono celular está haciendo muchas cosas que usted hace 30 años atrás usted lo hacía ella le corrige el idioma ahora las palabras ha sustituido bastantes han venido trabajando desde hace mucho tiempo y están en las fases finales en este momento ahora todo es electrónico y todo está en estas imágenes la telaraña de la internet ha descendido y cubierto casi todos los aspectos de la civilización el teléfono inteligente el reloj inteligente en el hogar y en el hogar una bocina inteligente llamado Alexa y un televisor plasma inteligente están creando un mundo inteligente al contemplar la tecnología la tecnología moderna podemos ver el mensaje contundente de Daniel capítulo 12 versículo 4 y la ciencia se multiplicará y por supuesto los capítulos que vamos a analizar hoy donde abiertamente en el capítulo 11 y 13 ya miramos la famosa arma secreta de Satán es decir la inteligencia artificial y con ello darle vida a la imagen de la bestia desde de acuerdo a la historia que tenemos nada nuevo está pasando dijo una vez Salomón en la primera civilización de los seres humanos desde su creación multiplicación hasta llegar a un punto en que los seres humanos todavía venían estaban puros todavía estaban puros una generación que todavía estaba pura todavía no estaba tan contaminada en cuanto al sistema que vamos a hablar con ayuda de algunos científicos estaban todavía su sistema neurolingüístico completamente puro el sistema neurológico estaba funcionando prácticamente puro todavía en ese momento y el ser humano la civilización de aquel entonces ya intervenida hoy había sido intervenida por seres aquí nuestros anoche hablamos nuestra ciencia le llama seres alienígenas o seres inteligentes o extraterrestres no olvidemos que esa civilización la civilización pre-adámica había sido intervenido por seres angelicales que habían de alguna manera involucrado su ADN en la raza humana ese aunque vino el diluvio ese ADN no se eliminó hoy en día la ciencia haciendo estudios profundos en investigación hay serios temas que todavía la iglesia no es que los tienen tabú es que nuestros mismos teólogos todavía no alcanzan a entender eso y a veces nuestros mismos teólogos crearon una serie de divisiones ideológicas en cuanto a la teología y dividieron y dividieron la teología en dos ideologías en cuanto a la civilización del ser humano una de ellas la dividieron en una línea que la trabajó en profundidad en su momento su nombre fue San Agustín de Hispona conocido como el gran filósofo de aquella época y como el padre de la filosofía hoy en día de la iglesia católica romana este personaje San Agustín de Hispona posiblemente investigó llegó al tema y tal vez en su momento no podía entender ese asunto del GNL pero no anduvo tan lejos en su momento él dijo que habían personas que habían nacido para no ser salvas entonces en aquel momento no lo no lo entendieron porque era un filósofo y posiblemente porque él mismo no había llegado a comprender misterios profundos que hoy conocen después eso creó dos ideologías hoy en día nuestros científicos de de nuestro mundo concentrado la mayoría de ellos en este momento cerebros extraordinarios concentrados en los Estados Unidos por organizaciones debidamente financiadas y pagadas por Estados Unidos y por eso Estados Unidos es la primera potencia del mundo como es la NASA concentrados en tres fuentes informativas como es History Channel National Geography y Discovery en ellos está concentrado lo mejor de lo mejor de lo mejor del cerebro científico humano en el planeta tierra y de momento ellos empiezan a analizar en profundidad una serie de cosas y hacer sus experimentos por eso tienen mucho financiamiento y descubren algo que todavía la teología no está en condiciones de todavía de manejar y que a veces es difícil cuando su servidor recibe como llamaba ahorita esta mañana el doctor Jimmy y me decía hay 60 científicos que están detrás de lo que va a recibir el día de hoy y entonces tanta información que lamentablemente no se puede dar porque no creo que nuestra teología todavía no está en la capacidad y sin lugar a duda una de ellas es esta historia llega la ciencia todavía fresca el sistema neurológico bastante puro los que son médicos esta mañana saben de lo que estoy hablando bastante puro todavía en esa generación ese sistema que trabaja en tres funciones con la información de la mañana que vamos a ver más adelante que todo todo siempre aún en el mundo espiritual del ser humano neurológico siempre hay un tripartista es interesante todo es tri por eso a veces cuando escuchamos hablar a los unitarios en nuestras iglesias evangélicas o a los testigos de Jehová nos damos cuenta que esta gente anda perdida doscientas mil años atrás tanto completamente perdidos en todo entonces en ese momento esta civilización que ya había sido que ya había sido intervenida por esos seres que hablábamos anoche y que había inclusivamente había sido inyectada ya con ADN llega un momento esta civilización y llegan a este punto que se conoce en profundidad la torre de Babel yo recuerdo hace como unos 15 años que hice anoche le decía una hermana quedaba uno que lo hice y queda para la historia porque lo hice hace 15 años la clonación contra Dios de la generación de aquel momento que se quiso imitar cuando eso sucedió Dios decide intervenir que es exactamente que es exactamente lo que estaba programando esa civilización hasta que punto habían llegado en esos momentos ellos lo único que tenemos en escrito así es que dice que ellos tomaron la decisión esa civilización tomaron la decisión de tomar el control ese fue el control total y absoluto de todas las civilizaciones humanas que estaban allí en ese entonces la decisión de esta civilización o los que estaban al mando los magnates los descendientes de los de los de los de los de los de los gigantes de los cerebros más que todo en ese aspecto tomaron la decisión de controlar desde las alturas total y absolutamente los pensamientos y decisiones y acciones de los seres humanos ese fue el principio de esa idea de la torre de Babel a partir de ese momento según ellos controlarían a todas las civilizaciones las civilizaciones ya no tendrían el derecho de pensar o de actuar por sí mismo sino que sencillamente desde las alturas ellos manejarían total y absolutamente a sus propias conveniencias las decisiones de esas civilizaciones hay cosas interrogantes profundas que hoy en día los científicos se preguntan cuando encuentran esas civilizaciones antiguas encuentran imágenes y se preguntan si lo que tenemos ahorita nosotros es nuevo o ya se había intentado civilizaciones atrás hacer por estas estos hallazgos de la antropología y la paleontología cuando ellos tomaron la decisión llegó el momento de ese control y dice que comenzó comenzaron el proyecto construir una torre que llegase hasta las alturas y desde allá el control en el dos mil días hice este estudio llamado Nueva Orden Mundial y en aquel entonces le llamé dije en aquel momento que la torre de Babel ya había sido reconstruido otra vez como una de las señales del fin del mundo solo que esta vez la torre no sería de barro de ladrillo y barro sino que esta vez la torre sería una torre electrónica e imaginaria con poderosos ojos electrónicos en el espacio y poderosos oídos electrónicos en el espacio desde donde nos gobernarían y nos manejarían cinco años atrás de eso había hecho otro estudio que era el previo de eso en el cual decía en aquel momento que la televisión normal que conocíamos los adultos que están aquí aquellos cajonones que tenían en sus casas recuerdan yo dije que esa televisión normal iba a desaparecer y que una nueva televisión iba a invadir sus hogares en aquel momento cuando todavía ni se conocía yo dije esa televisión que va a invadir sus hogares no es un regalo de la tecnología serán ojos y oídos en sus casas eso provocó que un pastor de aquí de Atlanta que tenemos muchas iglesias aquí en Atlanta grande pero que lamentable triste y catastróficamente sus líderes son manipuladores sin ningún conocimiento teológico en lo más mínimo ni teológico ni académico pero que son expertos manipuladores tienen una labia impresionante y que sólo Dios sabe si es parte de ese ADN que es profundo que investigaron nuestros científicos que algunos de ellos compartieron y que cuando se hace el examen de sangre y se buscan los diferentes tipos de sangre que estoy hablando del doctor que está aquí y se descubren que hay ciertas que es muy interesante analizarlos y uno de esos pastores de aquí de Atlanta de este movimiento ultraliberal hizo un show aquí en Atlanta burlándose de su servidor públicamente y trajeron jóvenes y hicieron toda la pantomima haciendo burla de su servidor eso fue en el 2006 burlándose porque yo estaba hablando diciendo miren lo que dijo este y dijo en palabra fea diciendo que nuestra televisión va a desaparecer y que viene otra tele inteligente que viene esto y que viene el otro y comenzaron a hacer el show aquí en Atlanta pero en el 2007 va a ser History Channel quien va a salir en mi rescate y viene History Channel y dice ahora tu nueva televisión que está entrando en tus hogares dijo tu esposa tiene que estar segura cuando se está bañando que no la están viendo decía History Channel porque la nueva televisión plasma dijo tiene ojos y oídos que pueden ser activados en tu casa cuando saco el 2010 el otro tema inmediatamente 2012 viene descubre y dice la torre de Babel ya fue reconstruido otra vez solo que esta vez dijo no es de barro ni de ladrillo ni de ladrillo era exactamente lo que había grabado en el 2010 esos son poderosos ojos electrónicos y poderosos oídos electrónicos donde nos pueden ver y nos pueden escuchar ¿hacia dónde vamos? dice el científico Discovery ¿hacia dónde vamos? y la pregunta del millón de dólares es volverá a intervenir ellos en su vocablo no le llaman Dios sino que dicen la suprema inteligencia dicen ellos que intervino en aquel entonces volverá a intervenir ¿será esto el fin como sucedió en aquel momento con la torre con los habitantes de la torre o la civilización de la torre de Babel? vale la pena que lo analicemos de momento la palabra IA que es la sigla que se está utilizando popularmente en este momento toma relevancia en este 2023 en su totalidad cuando este personaje que interesante una vez más interviene el máximo líder de la iglesia católica es por eso que la ciencia llama a este papa como el papa de la tecnología porque fue el papa que hizo noticia que hizo noticia en el 2014 un año después de ser nombrado papa en que aceptaba voluntariamente el microchip de identificación electrónica entonces el primer papa que desde el 2014 aceptó dijo él para impulsar y dar fuerza a la tecnología y yo me ofrezco y solo me acordaba de mi libro cuando escribo que el falso profeta va a ser uno de los promotores del proceso de la marca de la bestia y que posiblemente decía dije en mi libro que lo comencé la primera desde la primera lo estaba diciendo y se mantuvo igual y posiblemente el falso profeta va a ser el primero en que vaya a recibir esa tecnología que a la larga es la marca de la bestia el papa Francisco entra en la historia en los noticieros del 2014 cuando él se ofrece para el sistema según él para apoyar el sistema de la tecnología en utilizar él primeramente recibir el microchip junto con todo su equipo de cardenales no olvidemos que en aquel entonces salió la noticia en todo en inglés en español en francés y todo diciendo que este era el papa electrónico porque todos sus cardenales habían recibido para evitar que un cardenal falso se les metiera todos habían recibido un microchip de identificación interesante pero va a ser ¿cuántos años? ocho años ¿no? 2023 ¿cuántos serían? nueve años nueve años después el papa Francisco vuelve de nuevo a estar en el foco de la atención de la super tecnología esta vez el papa Francisco convoca a los más grandes magnates aquí están en el Vaticano a los magnates número uno de todo el sistema de tecnología y redes sociales ahí estaban los grandototes de Google de Microsoft y de todos y de todos los otros están ahí presentes en ese momento recibidos por el papa Francisco quien en ese momento él da su total y absoluto respaldo a la nueva puerta que se está abriendo y como dijo uno allí también posiblemente la última puerta dijo el papa Francisco que le daba bienvenida al sistema de la inteligencia artificial pero a la vez hace una advertencia a aquellos magnate y le dice tienen que trabajar con mucha con mucha precaución y que a la larga le dijo el papa Francisco esto no se vaya a volver un arma contra nosotros mismos lo que importa ahí no son las palabras de prevención que él hizo sino que el solo hecho que él como la figura número uno del mundo en el mundo religioso le diera luz verde para entrar en acción en esto llama la atención espiritualmente hablando eso provocó que inmediatamente en esa misma pos semanas después que él está reunido aquí e inmediatamente todos ustedes fueron testigos nuestras redes sociales fueron invadidas con imágenes del papa Francisco pero imágenes artificiales del papa Francisco un papa Francisco vestido en esta forma un papa Francisco así un papa Francisco montado en una moto con todo el vestuario que usan aquí los motociclistas de toda esa manera y con la imagen perfecta de él o sea en lo más mínimo no se puede decir que no es Francisco pero todo es una imagen artificial en las imágenes que mostraron mostraron aquí esas imágenes movibles movibles aquí y cualquiera podía decir porque es exactamente el papa Francisco pero todo era una imagen artificial pero quien podía negar que ese era el papa Francisco nadie lo podía negar quien podía negar en la imagen que pusieron al papa Francisco manejando la moto y vestido y todo así nadie lo podía negar pero no era el verdadero papa Francisco era una imagen artificial que interesante porque una vez más aquellos escatólogos que escribimos que el falso profeta iba a ser el promotor el impulsor o el propagandista eso sería lo más correcto de los últimos pasos para el establecimiento del control de la humanidad inmediatamente esto pasó el 27 de de marzo fueron las noticias del papa aquí cuando él recibe a esta gente en el vaticano y las famosas noticias artificiales múltiples de pastores y evangelistas están usando ya por los últimos años sermones hechos por personas a los cuales nadie conoce y se sospecha que inclusive muchos de estos sermones son elaborados por IA es decir inteligencia artificial estos pastores pagan una cuota para recibir estos nuevos mensajes artificiales es decir que el camino se está acelerando a la gran tribulación una de las crisis terribles que está pasando la iglesia misma es que la inmensa mayoría de los pastores ya no están no están utilizando el Espíritu Santo para preparar sus sermones sino que pagan es por eso que los oímos hablar que todo este mes vamos a hablar de esto el otro mes vamos a hablar de esto bueno y si el Espíritu Santo quiere cambiar el tema no se puede porque inteligencia artificial dice que el tema que se va a hablar este mes va a ser el tema dígame cualquier tema usted dígame cualquier tema la gracia de Dios y se va a hablar de la gracia pero el Espíritu Santo quiere hablar de santidad no puede porque inteligencia artificial del pastor dice que todo este mes se tiene que hablar de la gracia y punto tienes que escuchar eso y eso es ahora entiende usted entonces ¿entienden ustedes Pastor Manzou y todo? ¿ahora entiende por qué la crisis que está pasando la iglesia en este momento? porque la misma iglesia podría ya estar siendo ¿cómo se dice? afectada por ese espíritu de inteligencia artificial porque hace muchos más años atrás 20, 25 30 años atrás así que si me quieren llamar a mí todavía de esos anticuados 30 años atrás está bien lo acepto que todavía preparaban sus propios sermones porque para la gloria de Dios todos mis sermones yo los preparo yo los hago me dedico hago el estudio hago la investigación hago esto bajo todo hago y preparo mis sermones e inclusive los tengo preparados y a veces ya preparado he trabajado todo y cuando subo al púlpito el Señor dice no, no lo vas a predicar y lo tengo que archivar y en su momento el Señor me va a decir ya, úsalo y así hacían la inmensa mayoría de los pastores de hace 20, 25 años atrás, 30 así lo hacían ayudaban oraban y preparaban sus sermones a veces los encontraba usted los que son hijos de pastores aquí que están se acordarán de esos viejitos que a veces los encontraba a la 1, 2 de la mañana todavía despierto en su oficinita porque estaban haciendo el mensaje del domingo pero ahora ya no porque ahora pagan una cuota y reciben en línea los sermones que van a predicar los siguientes cuatro domingos ¿quién es eso? ¿quién es esa persona que está detrás? el mismo cuestionamiento nos hacemos con los cantantes cristianos ¿dónde están esos compositores puro, genuino? esos cantos únicos 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 que hasta hoy en día algunos de ellos 500 años después cuando los escuchamos nos tocan más profundo el corazón esos cantos que salieron genuinos de esos hombres que ni siquiera eran compositores como ese hombre perdón John Fox que no era un santo era un tipo traficante de esclavos se iba a África y compraba esclavos y los traía a Inglaterra para venderlos al mejor postor era un tipo malo pero un día que viene su barco llenísimo de esclavos de África se viene una tormenta tremenda en el Atlántico y la muerte era inevitable y John Fox se arrodilló frente a la proa y le dijo señor si tú me salvas a mí y a estos tripulantes que traigo si tú me salvas yo dedicaré el resto de mi vida para ti milagrosamente el barco fue salvado de la tormenta al atracar en Inglaterra John Fox liberó a todos los esclavos y le dijo son libres yo no vuelvo a hacer este negocio fue a una iglesia se aceptó públicamente a Jesús y unos meses después fue presentado fue presentado en aquella iglesia y allí dicen en aquel púlpito John Fox dijo este es mi primer sermón pero antes de mi primer sermón dijo yo quiero cantar esta canción que salió que salió allá en el mar cuando estaba a punto de morir sublime gracia 500 años después seguimos cuando escuchamos esa canción y empezamos a llorar ya no tenemos esos esos compositores profundos al estilo de John Fox al estilo de los voceros de Cristo al estilo de Manuel Bonilla al estilo de Oscar Medina que es el último o Stanilao Marino que son los últimos ya que quedan ya no los tenemos en su lugar estamos invadidos en nuestros grupos musicales de canciones modernas con letras lindas pero ¿quiénes son los compositores de esas letras? ¿podríamos estar siendo influenciados por composiciones de inteligencia artificial como los sermones de los pastores? es decir en otra palabra que esta teoría ya está llegando a la propia iglesia ¿es esa la razón de la crisis que tenemos tanto en la alabanza hoy en día como también en los sermones de nuestras iglesias? ¿es posible que eso sea el principio? y si esta gente ya ya invadió a la propia iglesia ¿cuál será el escrúpulo entonces para el resto? las torres de Babel ¿se acuerda? el señor dijo una vez que los miró que ellos se dispusieron a utilizar lo que todavía nosotros no podemos entender ¿qué clase de inteligencia estaban utilizando ellos? el asunto es que ellos decidieron intervenir desde las alturas en la mente de él de él de él de él y controlarla y una vez que tomaron la decisión Yahweh los observó desde las alturas y Yahweh se dio cuenta que una vez que tomaron la decisión no iba a haber marcha hacia atrás no había marcha hacia atrás así que cuando Dios decide y dice oh oh estos quieren ser igual a Dios igual a mí y recuerde Dios no comparte su gloria mucho menos con una raza caída el doctor a quien voy a citar es también un amigo me he conocido por el doctor por el pastor Mansogo el doctor Jimmy Ebe Monpremier es un actor del libro hombre computadora viviente es el libro que él es actor de ese libro y muy amigo personal que interviene hasta en su libro es José de Batista doctor en ciencia de psicología psiconeurología este último es actor de las teorías de reingeniería humana y de psicología de la identidad y es parte del grupo de científicos de la ONU en el tema de la inteligencia artificial este prominente científico esto es lo que se llama neurociencia el cerebro humano por el sistema neurosis central y sistema nervioso periférico esto funciona por medio de las células neuronas cuya misión es producir mandar avisos a todo el sistema nervioso ellos dicen que en este sistema que es lo que los está llevando ya al control de la de la inteligencia artificial y dicen que este sistema de nuestros compuestos aquí nuestro cerebro funciona con tres que fue donde llegó la investigación de ellos tres acciones una la misión de darnos la capacidad de hablar la capacidad de hablar y de pensar por nosotros mismos y de operar la inteligencia la 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 tri función de ese sistema que nadie lo ve pero que está allí y que parte de ese sistema invisible en otra palabra aquí nos va a dar la idea del Espíritu Santo recuerdan el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios pero que es el Espíritu Espíritu que es un Espíritu que no se puede ver es un Espíritu que opera poderosamente el Espíritu Santo o sea que en este momento por eso es que sabemos por eso es ilógico ahora ya mismo la ciencia la misma ciencia que una vez respaltó a Darwin ahora la misma ciencia que ha avanzado y en el conocimiento la misma ciencia está diciendo Darwin estaba loco al decir Darwin que el ser humano es descendiente del mono porque ahora la misma ciencia está llegando al conocimiento y decir en realidad el mono no tiene ese tri función en su cerebro ni ninguno de los animales el único que tiene ese tri funcionamiento desde el parte del cerebro es el ser humano y se van inmediatamente al génesis que leímos y dice en el principio dijo Dios hagamos al hombre hagamos al hombre con nuestra inteligencia reciba inteligencia que viene de nosotros viene de nosotros esa palabra acuérdese viene de nosotros es exactamente lo que está haciendo en estos momentos de la teología artificial y quien está detrás ahí que vamos a verlo más adelante es decir hagamos esto y que llegue de nosotros a ellos entonces estamos usando el mismo principio de la creación de Dios dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es decir reciba la inteligencia de nosotros en todo esto estos dos doctores nos dan mucha información del futuro inmediato de la inteligencia artificial en especial el doctor Jimmy quien es médico y ministro evangélico el doctor Jimmy me comunicó su inquietud sobre el peligro neurolingüística imitando al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 2 4 la ciencia de este sistema está siendo usado por Dios mismo para que sin que ellos se den cuenta solo están cumpliendo con los preparativos de la gran tribulación en otra palabra Dios está permitiendo que lleguen donde tienen que llegar al final de la torre de Babel que pasó cuando llegó al final de la torre de Babel Dios intervino en el cerebro de ellos cambió todo el sistema neurolingüístico de ellos porque en aquel entonces todos tenían una sola lengua y Dios intervino en este caso Dios los está dejando ellos están en este momento haciendo jugando al papel de Dios los que no se dan cuenta es que Dios los está dejando para que llegue a su propio final como en la torre de Babel dice podríamos mirar aquí el espíritu de la bestia imitando al espíritu santo y que esta super compañía esta super compañía podrán fabricar miles de robots para que operen simultáneamente en todo el mundo mire como va la imitación hacia la gran tribulación recuerde que son tres bestias ¿verdad? es lo que enseño en mi libro Israel al fin de la profesión son tres bestias el antipadre que por cierto con todo respeto catastróficamente no catastróficamente por falta de de que no tenían el conocimiento multitud de nuestros teólogos aún los que están en las redes sociales nunca pudieron recibir esa información de como era que iba a funcionar a través de la ciencia todo este sistema y siempre solo dedicaron lo que tratan de manejar escatología siempre solo hablan de dos bestias dos 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 bestias de hecho en su momento en la segunda edición de este libro porque esta es la tercera edición en la segunda edición de este libro todavía yo estaba en eso también como escatólogo porque eso era seguíamos la línea de todos los escatólogos seguíamos la línea siempre dos bestias dos bestias dos bestias dos bestias anticristo falso profeta y nunca hacíamos énfasis en el antipadre y quien es esa bestia antipadre va a ser el mismísimo satanás encarnado en un ser humano pero no va a ser un ser humano común y corriente o cualquiera tiene que ser un ser humano que tenga todas las características para que él pueda estar por ejemplo lo contrario Dios es tres veces santo Dios no puede operar en una persona por eso tenemos nuestro cuestionamiento profundo de esto como muchos de los que siguen nuestros salvadoreños y hondureños algunos señores allí de de honduras a veces que son súper mal hablados y ahora pues total y comienza a decir palabrotas unas palabras bien feísimas allí el Espíritu Santo no puede operar porque una persona que habla en nombre de Dios no puede tener palabras sucias en su boca porque Dios es tres veces santo tres veces santo entonces si si el Señor iba a intervenir es por eso que se hizo humano se hizo humano él tenía que que intervenir Dios hecho carne a una persona perfecta es decir que nunca conocí ese pecado quien es Jesús a ver dígame quien es Jesús Jesús nunca cometió pecado fue perfecto es el único perfecto como humano en quien nunca hubo pecado y por eso la plenitud de Dios estuvo en él o en otra palabra fue Dios hecho carne Dios encarnado allí mismo es por eso que los judíos los judíos no podían entender aquel momento cuando Jesús decía públicamente que él era el hijo de Dios para los judíos esta era una blasfemia porque para los judíos cuando él decía que él era el hijo de Dios era Dios manifestado en carne Dios encarnado entonces los judíos se escandalizaban con Jesús se escandalizaban eso es blasfemia pero ahora vaya a la inversa en quien se va a encarnar Satán en los últimos días no va a ser un hombre todo debilucho bien débil llamado Biden no esa no es la imagen que él quiere mostrar si él quiere mostrar la imagen de un anciano porque va a imitar la Biblia al padre se le menciona como el anciano de día Daniel menciona a un anciano un anciano de rostro fiero anoche vio las características de los pecados de Satanás se dio cuenta una de ellas era la soberbia el otro era la intriga son las características de Satán la intriga y esas características o sea él si se va a encarnar tiene que ser en alguien no un debilucho no una persona común y corriente tiene que ser una persona sumamente fuerte poderosa soberbia todo lo contrario de la santidad de Dios que sea soberbio depravado mentiroso que la intriga lo siga y sobre ese personaje que llegará a ser el number one del mundo se encarnará finalmente el mismísimo de Satanás ¿por qué? porque llena la característica de él luego está el anticristo y luego el falso profeta que hace el papel del Espíritu Santo aquí está ya pero como el como el antiespíritu es decir el espíritu de Satanás no es uniciente ni es unipresente como si como si es el Espíritu Santo como el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo está presente en cualquier lugar simultáneamente y el Espíritu Santo no necesita de otros espíritus para que le den ayuda porque él es Dios el Espíritu Santo simultáneamente está en este momento aquí con nosotros y en este momento está en está en Inglaterra y en este momento está en Israel y en estos momentos está en Asia en este momento está en Australia pero Satanás no lo puede hacer porque Satanás no es Dios así que el antiespíritu como no es parte del Espíritu Santo no es como el Espíritu Santo entonces Satanás tiene que utilizar hacer uso de la inteligencia artificial tecnología y que es preparar lo que dijo aquí me decía el doctor esta mañana preparar múltiples de múltiples y eso vamos a ir ya en una parte profunda múltiples de múltiples de múltiples de múltiples de lo que podríamos llamar el duplicado de él ¿cómo te llamas tú mi hijo? Cris el duplicado de Cris un Cris bueno y un Cris negativo y hacen 300 Cris al mismo tiempo de tal manera que pueden poner a un Cris en 300 son 204 no 204 países simultáneamente ¿ahora entienden para dónde va? ¿ya lo entendieron para dónde va? de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen miren aquí está están imitando al Espíritu Santo inteligencia artificial están llegando a la imitación del Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿no?